Te doy las gracias por haberte quedado aquí a ayudarme a recoger, que estoy desloma. Bueno, te voy a dar las gracias porque lo que es conversación, hijo mío, parece que te ha comido la lengua el gato. El gato no. Una esposa vil y traidora. Mira, Candela, esta situación no tiene ningún sentido. Estamos unidos por el mismo dolor. Nuestro sufrimiento es... Es infinito. No hace falta que me lo digas. Entonces, ¿por qué tengo la sensación que tengo que estar justificándome todo el tiempo? Motivos no me faltan para ensombrecerme, ¿no? Tengo un marido que no solo no me quiere, sino que parece que mi sola presencia le molesta. Y para colmo me restriga que su gran amor es otra mujer. Yo lo largo. Es que para más siempre vivo en una casa rodeada de lujos, de comodidades que nada disfruto ni aprovecho. Es que nunca me he sentido más pobre. Nadie puede hacer nada, padre Berengario. Bueno, puedo ir a visitar a Saúl y auxiliarlo. A aliviarle cuanto esté en mi mano. No será amenester, gracias. La palabra de Dios puede obrar maravillas en el género humano. No lo dudo, pero Saúl no precisa de ayuda espiritual. Todo lo contrario, doña Francisca. Usted se equivoca. No. Quien se está equivocando es usted haciendo caso omiso a mis palabras. Seré más clara. No ir a visitar a Saúl porque yo se lo prohíbo. ¿Estamos? No tuvisteis suficiente con lo del otro día. Existen las normas de conducta y hemos de cumplir fielmente con ellas. Al menos mientras yo esté ocupando este cargo, más os vale no saltaroslas. ¿Se me entiende o explícito? ¡Cachisí! ¿Qué sorpresa tenerte aquí de mañana? ¿A qué debo el regalo de tu presencia? Bueno, que he encontrado un hueco y no he podido aguantarme las ganas. ¿Algo te ocurre? Tantas cosas que ni acierto a decir cuantas. El que se llevó a la criatura llevaba tiempo preparando el golpe y no dejó nada al azar. ¿Está usted diciendo que un forastero pudo tener vigilada a la familia antes de dar el golpe? Esa noche no lo subo. Pudiera tratarse de alguien que no lo es. No lo entiendo. Dígame usted lo que quiere decir. No quiero acusar a nadie ni generar falsas expectativas. Pero la persona que se llevó al niño puede que sea alguien de confianza.